LOSWELL ¿Dónde estás? Ocupado Tengo un problema ¿Rusos? Las noticias vuelan Las armas químicas están en manos terroristas Podrían estar donde sea Londres ¿Se encargarán? Ya lo hicimos Sargento Garrick, ¿me recibes? Aquí, Garrick Amenaza terrorista crítica Tal vez sean varios atacantes Podrían ser bombas o algo peor ¿Tenemos tiradores en posición? Negativo, Sargento No podemos alarmar a los civiles Los terroristas lo saben, señor Garrick, Londres no es zona de guerra ¿Entendido? Como tú digas Fuera Parece que estamos solos, chicos Lo haremos Hagámoslo, ¿sí? Sargento Atentos Armas a la vista Son ellos Saber a Raven, camioneta blanca Varios hombres en edad militar con armas Armas a la vista Voy a interceptar Entendido A menos que el ataque sea inminente No disparen Camioneta blanca Lado izquierdo Rodrenla, vamos Están aquí, hermanos Están aquí ¡Vamos! ¡Muera! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Arriba las manos! ¡Ahora! ¡A suelo! ¡Ahora mismo! ¡No te lo voy a repetir! ¡Quieto! ¡No te lo voy a repetir! ¡Arma! ¡Arma! ¡Hombre herido! ¡Es aquí! ¡Despejado! ¡Mierda! ¡Lo cayó! ¡Lo mataron! Saber 2, ¿qué diablos está pasando ahí? ¡Hubo una explosión en Piccadilly Circus! ¡Hay disparos! ¡Oficiales abatidos! ¡Necesitamos atención médica ahora! ¡Todavía no terminan! ¡Vamos! ¡Eso es un ataque! ¡Sí! ¡Y los dos no solo quedamos en el barrio! ¡Metro control! ¡Metro control! ¡Aquí han por sus principales de suerte! ¡Nos atacan en Piccadilly Circus! ¡Necesitamos asistentes peniaca en Piccadilly Circus! ¡Mierda! 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 ¡Al suelo! ¡Mierda quejour! ¡Mierda! ¡Me está detectando un ataque en Piccadilly Circus! ¡Hay varios piradores caucásicos! ¡Están disparando a los civiles! ¡A todas las oportunidades! ¡Cuidado a disparar! ¡Hay civiles en el lato! ¡Unidades de respuesta a Piccadilly Circus! ¡Oficiales abatidos! ¡Ya明co tenemos recursos! ¡Ya明co tenemos recursos! ¡Están disparando coherentes desde el a unower! ¡Maldita estrella! ¡Explosó! ¡Se acaban de volar! ¡Recortan! ¡Explosión afuera de la tienda, Whaley! ¡Segunda explosión al norte de la plaza principal! ¡Yorango! ¡El pedazo! ¡Disparos de Friarín y Circo! ¡Víctimas mortales! ¡Qué mierda! ¡Toda de inmediato! ¡Traven, aquí es Saber 2! ¿Dónde está el maldito ejército? ¡No, sí! ¡Equipo de eso! ¡Se le comunda a disfrutar! ¡No, sí! ¡Andando! ¡Maldita sea! ¡Traven, aquí es Saber 2! ¿Dónde está el maldito ejército? ¡No, sí! ¡El equipo de asalto del ejército puede despegar! ¡No sabemos cuándo llegarán! ¡Andando! ¡No hay mal inspiradores! ¡Azul, a suroeste y al norte! ¡Se le comunda a disfrutar! ¡Ya hay otro camino! ¡No! ¡No hay otro camino! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No hay varios inspiradores! ¡Al sur! ¡Azul, a suroeste y al norte! ¡Se le comunda a disfrutar! ¡Se le comunda a disfrutar! ¡No! Raven Saber 2, oficiales abatidos frente al edificio Tanto. ¡Oficiales abatidos! ¡Azulita sea! ¿Cuál es el estado de los rehenes? Tendré que entrar al edificio. ¡Atentos! ¡Aliado, aliado! ¡Te veo! ¿Tienes armas? ¡Sí, señor! Capitán Price. Sargento Garrick. ¡Vienes conmigo! ¡Comprueba esas esquinas! ¡Ayuda! ¡Rehenes! ¡Más arriba! ¡Aquí ya me ayude! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí necesitamos ayuda! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! Sargento, te necesito aquí. ¡Ayúdame! ¡No soy uno de ellos! A todas las unidades, tenemos un hombre con una bomba amarrada. ¡No se acerquen! ¡No se hambre! ¿Puedes ayudarlo? ¡Eso intento! ¡Déjenme ver a mis hijas! ¡Va a estallar! ¡No puedo quitárselo! ¡No hay tiempo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! Capitán, no! A todas las unidades. Bomba desactivada. Médicos listos, vamos a salir. Los vamos a sacar de aquí. Mantengan la calma. ¿Todo en orden? Estoy bien. Vamos. Vamos. Hoy fuiste un héroe, Sargento. Esto nunca debió pasar, señor. Nos enviaron sin prepararnos para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra. Sí, el fraude del maldito siglo, así es. ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes y pelear. Señor. Continúa. No tenemos oportunidad con estas directivas, capitán. Nos dicen dónde, nos dicen cuándo, pero no la solución. Mi equipo rastreó esta célula por días. ¿Tienes información confiable? Bastante, señor. Bien, Garrick. Ven conmigo.